Este bal, el motivo es para ustedes amigos y grandes cantores folclóricos argentinos como lo son Pocho Sosa y Fernando Freire Si acaso una mañana no te enciendo el fuego para hervir la pava ¿Será que este cansancio se llevó el suspiro de mi pobre alma? Mejor si voy primero para ir haciendo nuestra nueva casa Además no creo que resistiría, comprende la vida si me faltas todo De tantas cosas lindas que quise decirte nunca dije nada Te amé desde el lenguaje que tiene los trinos que hay en mi guitarra Te amé desde el silencio porque nunca supe decir con palabras Solo la guitarra comprendió mi ansia y funcionó en mi vida solo para vos Te dejo de mis cosas los beños recuerdos de una vida larga La mesa del domingo donde compartimos nuestras esperanzas La risa de los hijos y de nuestros nietos Y aquella costumbre heredada de nuestros mayores De matear y escuchar lindas tonadas La cita que te pido Quiero que la entiendas y que no la olvides Quisiera que te quedes Y también quisiera que fueras conmigo Suponte que en el cielo Si hay una fiesta y no estoy contigo Dime que les canto, dime que les digo Si no estoy contigo no me entenderán Mejor si voy primero para ir haciendo nuestra nueva casa Además no creo que resistiría Comprender la vida Si me faltas tú